Saludamos con gusto a Kirka Castillo, él se encuentra en el periférico Raúl López Sánchez de Torreón porque esta madrugada justo se generó el incendio de un automóvil. Nuestro compañero periodista nos reporta lo siguiente. Kirka, adelante. Buen día. Muy buenos días Ángel, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera, como bien lo comentaste. Fue alrededor de la una de la mañana cuando sobre el periférico Raúl López Sánchez, cerca de lo que es la carretera Santa Fe o también la colonia o el fraccionamiento de viñedos, se registró un aparatoso accidente Ángel, el cual dejó como saldo a una persona con quemaduras de primero y segundo grado luego de que chocara contra una estructura de la Comisión Federal de Electricidad. Esto ocasionó Ángel que la persona resultara con estas lesiones. Como bien lo comentaba fue alrededor de la una y media de la mañana cuando de acuerdo a uno de los testigos señala que esta situación se presentó luego de que el conductor de una camioneta cerrada pues lo rebasara y esto ocasionara que se impactara contra una estructura de la Comisión Federal de Electricidad ocasionando que el transformador cayera encima de su vehículo. De acuerdo a los paramédicos de la Cruz Roja, a las personas que acudieron al lugar señalan que esta persona pues como puede Ángel prácticamente desciende de su vehículo y alcanza a pues evitar que se genere una situación de mayor peligro, de riesgo Ángel ya que la persona había sido reportada como pues fallecida. No obstante, tras el arribo de las autoridades Ángel se percataron que todavía contaba con signos vitales y lo trasladaron de urgencia a las instalaciones de la Cruz Roja donde su estado de salud se reporta como grave luego de las quemaduras que sufrió a raíz de este fuerte accidente donde como lo comentaba, bueno pues algunos testigos señalan que iba en exceso de velocidad esto ocasiona que choque contra un transformador que cayó encima de la camioneta posteriormente esto genera que pues se incendie el vehículo en la camioneta y el señor al encontrarse dentro del vehículo pues trata de salir y de alguna forma queda metros delante de lo que es la unidad sin embargo pues las imágenes que nos comparten son fuertes ya que el señor pues sí presentaba quemaduras de consideración hasta el momento Ángel no ha podido identificarse o que la persona haya proporcionado su nombre ya que se encuentra como lo comentaba en estado de salud grave y esta situación seguramente está relacionada con el exceso de velocidad al transitar sobre el periférico Rol López Sánchez donde sabemos que la realidad o que tienen que circular a 80 kilómetros por hora sin embargo hay otras personas que no lo hacen y esto como lo comentaba seguramente a la falta de precaución el exceso de velocidad que ocasiona este aparatoso accidente donde un hombre termina con quemaduras de primero y segundo grado luego de impactarse contra una estructura de la Comisión Federal de Electricidad Ángel Muy bien, ahí está el reporte Kirk un incendio generó alarma en los cuerpos de rescate de Torreón cerca de Viñedos fue sobre el periférico Rol López Sánchez y esto ocasionó justamente que hubiera movilización policíaca gracias Kirk por estos detalles y regresamos contigo más adelante buenos días